El problema es muy grande, o sea, en esta semana he hablado con muchísimos frentistas de las zonas contiguas, con comerciantes también de las zonas aledañas al estacionamiento medido y se ven notoriamente perjudicados. Entonces, escuchaba uno al intendente y decía que no se va a imponer nada. Acá no se trata de imponer, todo lo contrario, se trata de darle lugar institucional al consejo, lugar al reclamo genuino de muchos vecinos. Acá se intentó partidizar, como diciendo que había un sector que lo llevaba y nadie lo lleva. La gente va por propio derecho, por necesidades apremiantes y urgentes. Y bueno, nos parece que cuando algo está mal, está bueno poder modificarlo, rectificar los errores, como uno hizo. Nosotros en el 2011 nos criticaron mucho esto de los ministros que venían y no pasaban por el municipio. Uno tomó nota de eso y bueno, corriges error y trate de ir mejorando día a día. Todos creo que debemos poner algo para que las cosas funcionen mejor en la ciudad, salir de la lógica del enfrentamiento, de la confrontación estéril y buscar soluciones. Para buscar soluciones es indispensable generar una mesa de trabajo, es algo elemental, es poder dialogar, poder intercambiar opiniones y poder buscar una solución en conjunto. Las soluciones que son producto de un trabajo genuino, de un trabajo entre distintos sectores, realmente dan un resultado mejor. Y hoy lo que estamos buscando son resultados diferentes. La última. ¿Usted tiene confianza o de optimismo en que el intendente va a cambiar su postura? ¿Los concejales del Frente Renovador van a cambiar esta decisión? Porque hoy se los ve muy decididos en cuanto a su parecer. Desde el fuero personal hay algunos que están planteando justamente la contradicción entre lo que votan y lo que piensan. Entonces, uno cree que generándose esta mesa de diálogo cuando el intendente escuche, analice y pueda ver que realmente todos buscamos una solución que sea para beneficiar al conjunto de la ciudadanía, cosa que hoy no está pasando. Creo que así se va a revertir. Si no se puede generar el espacio de diálogo, de mesa de trabajo, evidentemente vamos a seguir hablando por titulares. Yo ayer hablé con el intendente y insistí en esto. Tenemos que hacer la mesa porque nosotros realmente tenemos un interés en que se pueda mejorar porque vemos los costos y él habla de costos políticos. Acá no hay costos políticos, acá hay costos reales, hay costos de comerciantes que han cerrado comercios. Ya ventanas se bajaron porque esto hizo caer estrepitosamente las ventas en muchos comercios. Después, tenemos el problema de los frentistas, que hoy están, digamos, lo que antes era una rutina, algo normal, hoy es una odisea poder sacar el auto, poder volver a su casa y estacionar. Entonces, tenemos los usuarios, los usuarios no hemos sido debidamente informados. Tenemos hoy que hay empleados, hay empleados de la misma empresa encargada de poner el estacionamiento que han perdido su puesto de trabajo. Entonces, vemos que por todos lados está muy crítica la situación. Entonces, como decía en un principio, cuando algo nace mal, que hay cuestiones que hubo que haberlas hechas de otra manera, bueno, el tiempo es apremiante. Mientras antes se tome una medida para subsanar lo que se hizo mal, mejor será de cara al presente y de cara al futuro.